Español, ok, aquí voy Sobremolico por culpa Los evangelios Yo lo mataré Los evangelios Yo destruir A los evangelios Porque son una mierda Porque eso lo voy Lo voy a hacer Lo voy a hacer Pedazos Pedazos Yo Soy una pelota Soy una pelota Flotante en el cielo No me eleva Uno Me destruyo Así me cumple Mi venganza Voy a hacer Mi venganza Con los evangelios No sé Voy a destruir Los evangelios Los destruir Para siempre Yo lo destruo Yo lo destruo Y a los evangelios No, 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 no Yo voy a destruir Los evangelios Sí, 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 sí Eso lo voy a destruir Yo voy a destruir Los evangelios Porque son una mierda Aquerosa No, no, no No, no, no